Ahora tenemos un aviso español, buenísimo, muy buen aviso, vamos a pedirle que agudicen el ingenio, la imagen, porque es un aviso que necesita bastante explicación, pero es un muy buen aviso, que es justamente un aviso de un club de fútbol, no? Es un, no conozco el jugador, estuve buscando, ah este es un jugador? Este es un jugador, ah yo pensé que era un ninja, Getafe, yo pensé que era un ninja, No, 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 es un jugador, pero no lo ubico, tampoco es un club que digamos que es la primerísima línea, en España acostumbran mucho, de hecho nosotros hemos traído distintos tipos de comerciales, a hacer toda una campaña institucional del equipo, pre-temporada, si? y post-temporada en función a como le haya ido, si, en realidad también lo que hacen es un negocio que es vender, o que sea por un lado conseguir más socios, o por otro lado vender sus palcos de los partidos del equipo, porque, que es lo que ocurre en España, es muy difícil que uno vaya, como acá, comprar entradas para ir a ver a Boca, si no la compraste, a River, si, pero al menos, ahí se consiguen, siempre están de oferta, y aparte si juegan los sábados, claro, los sábados se consiguen más fáciles, por eso juegan mañana, es para que se vayan a acostumbrar, entonces lo malo que tenemos audiencia también de River, bueno, pero nos riemos, que va a ser, bueno, le decía, había un vino que se llamaba un vino promoción, ¿no? Sí, está todavía, está todavía, sí, sí, ahora le van a cambiar la etiqueta, blanco y rojo, blanco y rojo, bien, decía entonces, hacen este tipo de comerciales para vender los palcos previa temporada, porque no se consiguen las entradas, al menos en los clubes que siempre están peleando por algo, entonces, en este caso particular, se termina la temporada en España, y muestran a este jugador que está en su casa, descansando, tomándose una copa, reconfortándose, y se está como quejando de algo. Es un comercial post temporada, es como si fuera la semana que viene, cuando termine el campeonato acá en Argentina, están queriendo vender para la próxima temporada, y este jugador, que Luis, yo pensé que era un hincha, mire cómo se da, entonces está bien identificado como un hincha, aunque es un jugador del equipo, está sentado, no sé yo, muy empenumbre, muy bajoneado. El tipo está como que no le ha ido bien ese día, no le ha ido bien, se está tomando whisky, de hecho le dicen el ruso, está con las bufandas que se venden allá, que son comunes para todos los clubes, pero con los colores y logos. Están lamentándose muy en primer plano, ¿no? Un hombre de unos treinta y pico de años. Que dejé todo, que puse todo, ¿no? Lloré, puse el corazón, me vacié. Todos primeros planos hasta ahí de este hombre quejándose muy triste, ¿no? Hasta que en un momento dice una frase y se queja, es como que se queja de su suerte. Exacto. Y habla de su tristeza. Y en un segundo plano. Cuando él nombra eso, justo en un segundo plano, se ilumina. Se ilumina otro lugar de una casa muy bonita y se ve un piano. Es como si él estuviese en el living, digamos, y en el segundo living, en un comedor, en la mesa hay un piano. Y ese piano de cola, sentados al frente del piano de cola, para ejecutar lo que hay. Algo raro, ¿no? Un koala. Un koala. Un koala. Un koala de peluche. De peluche, ¿no? Claro. Se está clavando un coñac con unas copitas de coñac ahí arriba. Típica pianista, ¿no? Que está por tocarse algún tema y... Y lo fantástico, nosotros nos vamos a ambientar. Pero lo importante de este aviso, las dos características diferenciales de este comercial, es que nos ponen en una situación, nos presentan la situación, es decir, lo que estamos haciendo nosotros, contarle que es un jugador, que está triste, melancólico, está haciendo un repaso de lo que fue el día. Después presten atención, pues no vamos a hablar nosotros, porque es una canción completa y la gracia de este aviso, está en lo que canta el koala. Lo que ustedes escuchan cantar y ejecutar en el piano, es el koala. Claro, el que canta es el koala, es decir, al principio, este que se queja, sin música de fondo, el que se está quejando, dice, lloré, está como muy apesadumbrado, muy triste, muy bajoneado. Es el koala. Claro, cuando ustedes escuchan, dice, vos escuché esta canción que escribí, es el que canta la canción. Es el koala. Es el koala, tiene coros y todo, y cuenta el koala lo que es su vida. Mientras tanto, mientras él va contando lo que es su vida, obviamente se van dando imágenes que tienen que ver con lo que él está contando, ¿no? Desde... Sí, sí. No, no, digo, desde... Es decir, primero la cara de sorpresa del jugador, cuando ve que el koala no solamente habla, sino que es el campeano, y canta, ¿no? Sí. Cuenta su drama, desde que su mujer lo hace dormir todo lleno de osito, de peluche, ¿no? Hasta que él se quiere afeitar y desangra. Y se corta, esa parte es media dura, porque cae el charco de sangre. Y está con la afeitadora y se ve el charquito de sangre, entonces cuenta todo lo que es su vida, que a él le gustaron siempre los superhéroes, pero no fue más que un koala, es decir... En algún momento se quiere suicidar y aparece empastillado, tirado en el piso. En el relato que va haciendo aparece, primero se ve el fondo de una pileta, una especie de pileta como si quiere suicidar, ¿no? Con una máscara de superhéroe porque la tira en la pileta. Y en otro se lo ve caído el koala mientras sigue el relato, mientras sigue, en la cocina toda con pastillas en el piso como que se hubiese querido envenenar, ¿no? Y encima cuando va cantando. ¿Le importa la luz? No, prende y apaga la luz él, fíjese, él tiene la mano, tiene el velador, y fíjese que él le da con la mano, prende y apaga la luz, para darle más sentimiento. ¿Ves? Cuando él canta una parte, prende el velador y dice si no la apaga. Y se ve de afuera de la casa que prende y apaga la luz, ¿no? Es decir, y él cada tanto aparece la imagen del jugador mirándolo sorprendidísimo. Si no pudiendo dar crédito... Y aparte el koala canta bien. Canta muy bien. Y parece que tiene pezuñas y dedos cortitos. Claro. Toca bien el piano. Toca bastante bien. Canta muy bien para no saber hablar. Sí. Ahí está terrible la imagen que está empastillado. Sí, está tirada. Después, es más, se mete adentro del auto. Con una manguera. Con una manguera que saca del caño de escape y la mete adentro del auto como para suicidarse, diciendo el koala estaba mal en serio. Está triste, está pasando un momento de terror. Lo que él quiere hacer a uno es impagable. Veanlo. Cada tanto lo muestran al jugador mirándolo con cara... Con los ojos cada vez más grande. Claro, más grande y de incrédulo, ¿no? El remate no lo vamos a decir ahora porque lo vamos a decir, pero el aviso en sí, la canción en sí, vamos a tratar de ir en algún cachito por ahí para orientarlo, pero presten mucha atención a la letra de la canción del koala. Es larguito, es un tema de... Sí, sí, es larguito. Vamos al... Vamos al aviso. A ver, escuchemos. En el partido de ayer lo vi todo. Grité. Lloré. Reí. Me vacié por dentro. Creo que ya no me quedan sentimientos. Sin sentimientos, escucha esto. Soy ciego, soy enano y corro despacio, de siempre quise amar y ser amado. Pero mi mujer me pone en la cama, junto a sus peluches mientras a otros ama. Koala es mi nombre y desgraciado mi apellido, por ser peludo sangro cuando me depilo. Cuando salto se me sale la rótula sin razón, cuando amo profundamente se me rompe el corazón. Me gustan los superhéroes enmascarados. Supongo que soy un maldito enano acomplejado. Por si fuera poco, tengo otro gran problema. Cuando soy feliz parezco un imbécil de mierda. Por el animal de cuarenta y dos centímetros de infelicidad. ¿Y... te emocionaste? no vacío de sentimientos y veo una pequeña similitud no hablo de ningún tipo de copia de nada, es decir, el vacío de sentimientos me hizo acordar el aviso de Topper dejando toda la cancha cuando el nenito le dice papá, mamá el nenito le dice papá y que dice, tampoco dijo retoscopio y como tal, dejá todo en la cancha como dejá los sentimientos lo fantástico aparte la letra, es decir, bastante larga para ser una banda publicitaria fantástico las cosas por ejemplo, claro, yo al principio no enganchaba porque él no podía ser un superhéroe en máscara no tiene nariz le cae la máscara pero aparte el hecho de poner situaciones tan bravas de intento de suicidio es muy simpático pero es bravo porque en algún momento aparece tirado en el piso rodeado de pastillas el otro tratando de matarse pero lo que trataba era al jugador que estaba abajo trataba de conmoverlo y no, no, no te conmoví no, no, no este aviso bueno, fue estreno hace pocos días en España sí señor ya le digo quién lo hizo ¿quién puede haberlo hecho? y se me dice así señora Rushmore sí, señora Rushmore ¿qué conceptualización que tiene esta...? y para distintas marcas o empresas señora Rushmore es la que nosotros trajimos en comercial del parto en la cama sí, de las pastillas también no eran de las pastillas la de las pastillas no, la de Joseph y la nena para Coca-Cola esa y se acuerda la de esa gente que se quería hacer féretros para morir sí ¿se acuerda? sí, sí, sí que eran féretros con formas de avión sí, pero eso era también de ellos sí, también era sí, sí, unos comerciales bueno